¿Qué es el partido de las palmas? 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 Al final es que no ha tocado, hemos intentado cambiar la situación, por lo menos que nos atrasaran el partido de las palmas por la noche, por lo menos, en una hora, jugamos a las dos de la tarde, bueno, ha pasado totalmente desapercibido y bueno, nos ajustamos, hemos preparado bien este partido, como decía, y prácticamente a la misma vez preparando el partido de las palmas, porque cuando vengamos de Girona, que el partido se puede dar que termine el mismo jueves, porque al final se puede dar, bueno, pues vamos a tener muy poco tiempo, por lo tanto, hemos intentado, bueno, pues ir metiendo cosas también del partido de las palmas para que también tengamos trabajo adelantado. ¿Qué es el partido de las palmas? Bueno, yo creo que hay esos cocientes de lo que queremos nosotros mañana. Al final, es una competición que lo dije desde el primer día, de la primera eliminatoria, que nos gusta a todos, que a nuestra gente le gusta, que nuestra gente está lesionada con pasar la ronda también. Es un campo donde el Rayo consiguió un éxito importante no hace mucho. Bueno, decía, se da muchos condicionantes para ser un buen partido y no se lo vamos a tratar como tal y vamos a poner todo en nuestra parte, pero al final, siendo inteligente y sabiendo dominar las fases del juego, porque yo posiblemente muchas de ellas nos van a hacer estar un bloque un poco más bajo de lo que nos gustaría, pero bueno, hemos preparado el partido para eso y como te decía, siendo muy valiente y optimista y bueno, con la intención de pasar a la eliminatoria, que es lo que queremos todos. Bueno, con la primera pregunta, es verdad que no la contemplar en ningún momento, porque al final nuestra gente quiere competir al 100%, el club ha hecho todo lo posible, ya lo digo, el club ha hecho todo lo posible porque nos ayuden, por lo menos, a tener un poco más de descanso entre partido y partido, que ha habido equipos que se han cambiado, o sea, es que no solamente, es que ha habido equipos que le han cambiado horario y nosotros que creo que se puede dar que con casi 48 horas tener que jugar un partido de tanto nivel, de tanta exigencia, con todo lo que nos jugamos todos, pues al final es verdad que no nos han dado nada. Pero bueno, el resto, hay que ser inteligente, es verdad que habrá jugadores que mañana no participen, que jueguen con Las Palmas y viceversa, porque como decía antes, hay posiciones en las que tenemos que ser realistas y saber que estamos muy limitados en eso y no acumular muchos minutos a los jugadores que posiblemente en Las Palmas tengan que jugar también todo el partido. Hola, Marco. Bueno, muchas veces en el fútbol al final hay que ver los contextos, ¿no? Se enfrentaba el líder prácticamente al colista, muchas veces estas situaciones provocan no la tensión que requiere un partido del nivel que había el otro día en Almería. Quizás Almería también está buscando su primera victoria, hizo cosas muy valientes, no estuvieron al mejor nivel el Girona, pero más que analizar ese partido hay que analizar también las 20 jornadas que llevan en Liga, que creo que si están ahí es por algo y algo hacen bien, ¿no? No porque vienen de hacer un partido malo vamos a pensar que haciéndolo como en Almería vamos a ser mejores, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance y saber, dependiendo del perfil de jugador que tengan en el campo, el Girona puede variar mucho en esto. Al final el perfil de jugador también te dice mucho el equipo y, bueno, estamos preparados para cualquier once que pueda sacar el Girona mañana, entendiendo que, bueno, que en Copa es verdad que han venido haciendo cambios, que nosotros también lo hemos hecho y que, bueno, mañana veremos a ver las alineaciones que podemos sacar los dos equipos y ahí veremos la intención, ¿no? Sí, sí, ya dije antes de terminar el 2024, antes de irnos de vacaciones, que el equipo no había perdido la confianza en el trabajo que estábamos haciendo, pero sí que los resultados nos hacían, bueno, pues nos hacían tener alguna preocupación, ¿no? Y, bueno, empezar de esta manera, convencido de seguir haciendo lo mismo y mejorando cada día un poco más, recuperando versiones de jugadores importantes, que esto es muy, muy, bueno, que nos viene muy bien de cara a la segunda vuelta, creo que el equipo va a crecer. Por lo tanto, mantener el portería cero para nosotros también es realmente importante, porque tenemos jugadores muy, muy capacitados para hacer gol y, bueno, y al final creo que somos el equipo prácticamente que más portería cero ha dejado la competición y, bueno, vamos a intentar seguir de esta manera, pero sin olvidar que somos un equipo valiente, que lo que queremos es ganar y conseguir goles que nos den victorias, ¿no? No, me parece que está bien. Lo estábamos demandando, ¿no? Que es escuchar lo que se habla, lo que se dice, el por qué no van, el por qué van. Creo que poco a poco tiene que ir a más, porque si esta herramienta es para utilizarla y, bueno, y así todo el mundo estará más tranquilo. Pero también digo, al final de temporada todo el mundo bastante merece estar, por mucho que nos quejemos y, bueno, creo que hay que dejar también fluir un poco al colectivo arbitrar y que, lógicamente, si se escucha es porque todos lo hemos pedido, así que también estamos contentos por esto, claro. Sí, por eso decía el compañero. Al final es verdad que, a pesar del poco tiempo que tenemos, son equipos del mismo estilo, mismo modelo de juego, con perfiles muy diferentes de jugadores, eso sí, es verdad que los jugadores de Irona son muy diferentes lo que tienen las palmas, pero sí es un modelo de posesión, de un juego más organizado, pues al final nos sirve para trabajar estos dos partidos en estos diez días que hemos tenido y, bueno, ojalá que salga bien porque al final eso será señal de que mañana el equipo va a competir y va a intentar conseguir la pasada eliminatoria, ¿no?